¡Ey! ¿Qué pasa chabler? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça Y vamos a continuar, estamos en la segunda temporada ya, estamos en el segundo episodio ya realmente de la segunda temporada Y el primero fue en... ¡Joder! Me ahogo tío El primero fue en directo, lo tuvimos ayer y fue un mercado... ¡Qué mercado! ¡Qué mercado de verdad! Menuda locura, ¿vale? Menuda locura de mercado de fichajes No sé, no sé cómo va a acabar esto, ¿vale? No sé cómo va a acabar esto, pero el mercado fue una maldita locura Como ya habéis visto por ahí, ya hay algunos jugadores, vamos a entrar aquí, ¿vale? Y vamos a ver... A todos los jugadores que hay, no, a todos no, todavía faltan creo un par de ellos por llegar al equipo Que llegarán ya para la próxima Supercopa, ¿vale? Y la de España, esta es la Supercopa de Europa, ¿vale? Que veremos hoy la Supercopa de Europa, veremos la Supercopa de España, va a ser un episodio muy interesante el de hoy Bueno, como decía... Ya habéis podido ver a algunos jugadores Tenemos a Varane como central Sinceramente, a ver, el fichaje de Varane me parece un poco irreal, pero... Es que era de lo mejor que podíamos fichar, tío Era fichar a Varane o fichar a un jugador mucho peor de lo que ya teníamos, ¿no? Entonces decidimos fichar a Varane Que al final fuisteis vosotros, ¿no? Los que estuvisteis decidiendo bastante En el tema fichajes Llegó Varane para sustituir a Hummels, ¿vale? Hummels se ha ido ya del equipo, de hecho fue un intercambio Y Varane nos costó un millón y medio o algo así, es que no... fue muy barato Después, en el lateral izquierdo tenemos a Álava Jordi Alba, sabéis que ya había bajado de media Y bueno, pues hemos fichado a David Álava Y Jordi Alba de momento sigue en plantilla, la idea es que salga ¿Vale? La idea es que salga, ya veremos si lo conseguimos o no Busquets, de momento sigue aquí, ¿vale? Pero ya hemos fichado a su sustituto Que es ni más ni menos que Paul Pogba Que vendrá para el próximo partido, ¿vale? Y el que esté aquí, pues será Pogba y no Busquets Tiago, otro de los jugadores, ¿vale? Tiago sustituye en este caso a Rakitic, ¿no? Que era el que jugaba casi siempre aquí ¿Qué más tenemos? Pues tenemos a Filip Coutinho Filip Coutinho, que lo retrasamos, ¿vale? Jugaba como extremo izquierdo, algunos partidos también de media punta Y lo retrasamos ahora a la posición en la que actuaba Principalmente Arturo Vidal, ¿vale? Coutinho jugará aquí Y después arriba, pues también tenemos cambios Evidentemente Coutinho, que estaba de titular, pasa al medio Y después tenemos aquí a tres jugadores, como estáis viendo Uno es Messi, que se mantiene El otro es Mbappé, que viene para sustituir a Suárez Jugador que también había bajado de media Y el otro es Ibar Pero es que además estos tres Y de Coutinho, que puede jugar aquí arriba perfectamente Viene Neymar Sí, viene Neymar Porque os pusisteis muy pesado que os fichaseis a Neymar Y al final acabé fichando a Neymar Acabé fichando a Pogba Fueron los dos jugadores, ¿no? Que dejamos ahí para el final Tanto Neymar como Pogba Y vienen los dos, ¿vale? Vienen los dos Pogba, bastante barato, la verdad 26.600.000 Y Neymar Pues realmente también bastante barato 48.500.000 Teniendo un valor de 56.600 Que estáis viendo ahí Y nada, pues viene Neymar Jugador que ahora mismo es el que Es el segundo con más media Junto con Messi ¿Vale? El que más media tiene ahora mismo es Cristiano Sorprendentemente Y por detrás están ya Neymar y Y Messi ¿No? Con 93 Y viene Pogba Viene Pogba porque Nos hacía falta un centrocampista De un corte un poco más defensivo, ¿no? Teníamos un equipo demasiado ofensivo, ¿no? Me decíais mucho de fichar a Neymar No fichar a Pogba Quedarnos con Thiago atrás Doble media punta Coutinho Dybala Y arriba Neymar En vape y Messi, ¿no? Me parecía ya eso demasiado locura Así que decidí fichar a Pogba No sobraba presupuesto Para fichar a Neymar Os pusisteis muy pesados con Neymar Así que fiché también a Neymar ¿Cuál es la idea ahora? Bueno, por cierto También hemos fichado a De Jong, ¿vale? De Jong viene a sustituir a Sergi y Roberto Que también se ha ido ¿Cuál es la idea ahora? Vale, lo primero que he hecho Habéis visto es quitarlo de ofertas razonables, ¿vale? Parece ser que con lo de ofertas razonables Pues, no sé Como que llegan menos ofertas, ¿no? A ver, yo también me lo había planteado eso Pero como no estaba seguro Pues había dejado ahí las dos opciones, ¿no? Transferible Y abierto a ofertas razonables A los jugadores que quería vender Vamos a dejarlo ahora simplemente En transferibles Para que llegue alguna oferta ¿Y qué más? Bueno, esto de Munir La oferta de Munir la rechazamos Y... ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, sí, claro Que ahora tenemos exceso de jugadores Si me habéis dicho que ponga transferibles Perdón A los jugadores En el directo puse a Coutinho y a Dybala ¿Vale? Dybala además también está abierto a ofertas razonables ¿Vale? Dybala salió muy barato Muy, muy barato Y realmente no fichamos a Neymar de primera Y fichamos a Dybala Porque me dijiste que fichase a Dybala No por otra cosa Me dijiste que fichase a Dybala Ficha a Dybala Y después os pusiste con ficha a Neymar Y acabamos fichando a Neymar también Así que nada Vamos a poner también cedible A Mbappé, ¿vale? Hemos puesto cedible a Coutinho Dybala, Mbappé Y pondremos también cedible A Neymar cuando llegue Y poco más No hay nada más que ver, ¿vale? Simplemente tenemos que esperar a las salidas De Busquets De Rakitic y de Jordi Alba Y nada más, ¿vale? Vamos a ir al primer partido de la temporada, ¿vale? Ha sido así un poco de introducción, ¿vale? Para que no viese el directo Que el directo, pues, no sé cuánto duró Nada, lo tengo por aquí Casi dos horas Una hora y 45 minutos duró el directo, ¿no? Para que no lo viese, pues, ya os habéis puesto un poco al tanto De lo que hicimos en ese directo De qué es lo que ocurrió en este mercado de traspasos Y nada, vamos al primer partido, ¿vale? Dije que iba a jugar las finales La Supercopa del final, al cabo, es una final ¿Vale? Es una final, la Supercopa de Europa de partido único Y la de España a doble partido Así que nada, vamos a jugar la de Europa Y en la Supercopa de España Lo que haremos será El primer partido Lo saltaremos Y el segundo, pues, lo jugaremos ¿Vale? Ya que son dos partidos, pues, creo que es Mejor así Vale, estoy haciendo el equipo Estoy aquí liando un poco De Mele tiene más de media punta que de extremo No sabía, ¿eh? No... No lo sabía Podemos retrasar a Messi, ¿vale? Podemos retrasar a Messi a la media punta Podemos sacar a Munir Podemos jugar como un Mbappé Como extremo derecho, ¿vale? Que es donde más valoración tiene Tiene 86 de ante el centro 87 De extremo derecho En su posición más efectiva Y... Poco más, la verdad Ya estoy viendo por aquí el banquillo Tenemos un equipazo Es que... Es que si la pasada temporada Ganamos la liga con ciento y pico puntos Pues esta temporada Yo no sé cuánto vamos a conseguir Aleñá también está por aquí Pero vamos a dejar a Busquets, tío Es que... Jugué un partido en el directo, ¿vale? Y en ese partido yo eché en falta muchísimo Un jugador más defensivo ¿Vale? Ese partido lo jugué con Thiago Y jugué con Vinicius Como si fuese Neymar, ¿vale? Probando esa formación de locura, ¿no? Que me dijisteis Y la verdad es que no Se notó muchísimo que no teníamos ahí Un jugador defensivo Como si íbamos a tener este partido Con Busquets, ¿vale? Busquets que tiene un pie fuera Y... Nada Supercopa de España A jugar a Pogba Pero todavía Pogba no está aquí Tenemos a Busquets Y vamos a jugar con él, ¿vale? Con él y con el resto de jugadores Que ya habéis visto Que jugarán este partido Contra el Chelsea, ¿vale? En Supercopa de Europa Somos campeones de la Champions Chelsea De la Europa League Y vamos allá Ahí está la UEFA Super Cup En el Johan Cruyff Arena Está medio del Ajax Y nada más, tío Vamos aquí Vemos el túnel de vestuarios Vemos aquí a los jugadores de Chelsea Vemos a los jugadores de nuestro equipo Messi ahí con el brazalete Y el resto de fichajes, tío Muchos jugadores debutan en partido oficial En este partido Y nada, tío Vamos a ver qué tal nos va En este primer partido oficial Como digo Primer partido aquí Con muchos jugadores Nuevos, ¿no? Uf, buenísima, tío Era buenísima Ahí la combinación, tío Toques rápidos De primeras Y Diego casi marca el primero Uf Es alto ¿Qué pasa esto? El portero, ¿no? Así más rara, tío No sé Sí, él aguanta un ir con Messi ¡Messi, Messi! ¡Qué golazo, por favor! ¡Qué golazo de Messi! ¡Qué bien está jugando Messi, eh! El partido que jugué en el directo Fue con Messi de delantero Porque es que realmente No teníamos otro Y Messi, tío Estuvo fatal Pero ahora de media punta, tío Entrando desde atrás Se está jugando perfecto Y ojo que No puede ser su posición definitiva, eh ¡Qué buena la prensión de Munir Con Messi de nuevo! Messi con Mbappé En el segundo Palo y Mbappé Que aparece ahí Para rematarla Y marcar el segundo del partido Y está el primer gol oficial de Mbappé Gol de Camiseta del Barça Y 2 a 0 Nos ponemos en esta Supercopa de Europa Madre mía, tío Buen remate de Munir Munir que está haciendo Un partidazo ¡Ojo! ¡Ay! Está claro que sí De verdad Eh... Vuelvo a repetirlo Munir Partidazo Pero... Pero partidazo Que está haciendo Munir, eh Nuevo gol de Mbappé Empieza a jugar Messi desde atrás Toca con Dembele Dembele al medio para Munir Y Munir Que se ha dejado en Mbappé Que con su pierna izquierda, tío Con la que sea, tío La mete Y vamos ya 3 a 0 3 a 0 Ahora vamos al descanso, tío Una reflexión que he estado haciendo Mientras jugaba Es que estoy jugando mucho mejor Que en el directo, ¿vale? Perdí en el directo contra el Liverpool, tío Eh... No estaba atento, tío No estaba concentrado Estaba leyendo mucho el chat Eh... Estaba otra cosa Estaba pensando ahí Que si hay popa Que si hay mar Al final he fichado a los dos Pero ahora Concentrado Con tranquilidad y tal Veis que con este equipo Con este Potencial ofensivo que tenemos Eh... Podemos reventar a cualquiera, ¿no? Y esto en una parte Le hemos metido 3 goles aquí al Chelsea Fácil, ¿no? ¡Madre mía, tío! Me la he jugado Me la he jugado Es que no he dicho nada No he dicho nada Mientras estaba haciendo la jugada Porque es que Veía que iba a ir fuera O iba a cortar la defensa o algo, ¿no? No lo veía una jugada Que fuese a acabar en nada Pero este Munir Redondea el partidazo Que está haciendo con este gol Con este gol Brutal el gol de Munir, tío Es que ahí tampoco Teníamos tantas más salidas, ¿no? Ahí era O eso O no sé Podría haber intentado recortar Pero yo creo que David Luiz Me la habría Me la habría liado, ¿no? Golazo de Munir, tío Munir Hemos hecho bien Muy bien En confiar en él Para que sigan el equipo De esta temporada Buena jugada Buena jugada De Chelsea El pasecito El pasecito Esa es la banda Es una jugada Que a la máquina Le funciona Perfecto, ¿no? Ahí veis la pérdida De Dembélé, ¿no? No sé Se ha adelantado ahí Con 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 34 Ahora mismo No sé quién es Y ya sabéis El pasecito El pasecito Esa es la banda Esa es una jugada Que a la máquina Pues funciona perfectamente Oh, Munir Munir, por favor Qué valor le ha dejado a Arthur Por poco no marca también Se ha ido con Munir Munir Que arrastraba La defensa Lo ha hecho perfecto Otra vez, tío Es que De verdad No he parado de alabar a Munir Pero es que el partido Que ha hecho El partido Que ha hecho, tío Eso sí El partido Que ha hecho Munir Solo lo entiende El que sabe de fútbol El que El que solo Se fijan los goles Asistencias y tal No, eh Pero el que sabe de fútbol Y ve el partido Que ha hecho Munir Brutal, eh Muchas veces manejándolo yo Y otras muchas también Como ahora, loco Se ha llevado Arrastrado a la defensa Y ha dejado el espacio a Malco Para correr Y marcar Impresionante, tío 5-1 Venga Uy, Munir, tío Munir al palo, tío Munir Que buscaba su doblete Buscaba el sexto Y que le da al palo, tío Se acabó Se acabó el partido 5-1 Ganamos al Chelsea Y vamos a ver La celebración De la Supercopa de Europa, tío Ya que no vimos La Champions Ni la Liga Ni la Copa Quiero que no hemos visto No, no, no Es que no hemos visto Ninguna celebración, tío Vamos a ver por lo menos La de la Supercopa de Europa, ¿no? Aunque es un título menor Evidentemente En comparación con la Champions O la Liga Pero bueno Vamos a ver aquí la celebración Tío, estoy yo ahí Emocionadísimo, ¿no? Tío, que es una Supercopa de Europa Tampoco para ponerse así A ver En tío que esta celebración Para ganar una Liga O una Champions No sé Deberían hacer como Como dos celebraciones No, una muy Muy grande, ¿no? Para los títulos importantes Y otra un poco Un poco menor Para lo que son Las Supercopas O el Mundialito de Globes, ¿no? Lo veo un poco exagerado La celebración que están haciendo Para la Supercopa de Europa Pero bueno, tío Bien Bien, bien Vemos aquí la celebración La foto del equipo Hombre, habría volado a ver Una foto del equipo Que ganó la Champions Pero bueno Este es el nuevo equipo Bueno, ese nuevo equipo Falta de Neymar y Pogba Pero es el nuevo equipo Bueno, lo ha jugado Dybala En este partido Dybala seguramente Hombre, a mí me gustaría Que el que saliese Fuese Dybala Porque es el que veo Que menos encaja Pero bueno Si sale otro jugador Si sale Coutinho Si sale Mbappé Si sale Incluso Neymar, ¿no? Que va a venir Pues bienvenido sea, ¿no? Llegamos al partido De la Supercopa de España Es que vamos en Supercopa Supercopa, la verdad En el episodio de hoy Seguramente solo tengamos Lo que son las Supercopas Creo que es La primera presentación Que vemos No me suena haber visto Ninguna presentación Pero bueno Vemos esta Neymar vuelve al Barça Neymar vuelve al Barça Ahí lo tenemos Neymar que se arrepiente De haberse ido Al PSG Y dos años después De irse Vuelve Al que fue su equipo Y ahora Venga, sí, claro En el mismo día Presentamos a Neymar Y después una rueda de prensa Hablando de la Supercopa de España Me parece perfecto Oferta por Jordi Alba Del Monaco Vale Creo que ha sido bueno Eso de quitarlo De abiertas ofertas razonables Creo que ha sido bueno Quitarlo Vale Me dice que enhorabuena Por la Supercopa Europea Es la primera Es la primera Supercopa Europea Que ganamos Y bueno Pues bien Bien, la verdad Bien, bastante bien, tío De hecho Nos está marcando aquí Que veamos el Palmarais ¿Verdad? Sí, efectivamente Pues nos queda por ganar De los seis títulos El Mundial de Clubes ¿Vale? Es el único que nos falta También nos falta El trofeo John Gamper Pero Pero si no estoy de juego No, no, no No voy a hacer la coña Bueno, ya he hecho la coña Con el Gamper, tío Vale El Gamper no está Evidentemente, ¿vale? Era una broma El que no conozca el Gamper Es un torneo Que juega el Barça De pretemporada Que organiza el Barça Que juega allí en el Camp Nou Básicamente Igual que el trofeo Bernabéu Que organiza el Madrid Pues el John Gamper Es el que El que organiza el Barça Vale Neymar está aquí ya Cedible Y Y ya está Ahora mismo Está cedible Coutinho Está cedible Neymar Está cedible Dibala Que además está abierto Ofertas razonables Y también está cedible Bueno, de hecho Esto de ofertas razonables Se lo vamos a quitar Porque también pensé Ceder a Dibala ¿Vale? Y como Messi seguramente baje Pues que Dibala Sea el sustituto de Messi La temporada que La próxima temporada Eso habría que verlo ¿Vale? Eso habría que verlo Habrá que ver si Messi baja Si... Si que... Hay que verlo Tenemos oferta Por Jordi Alba Oferta que vamos a intentar subir Un 94% Es un porcentaje alto ¿Vale? Y ahora mismo No me hace falta el presupuesto Pero... Pero no tengo Es que no tengo presupuesto Si me hiciese falta Para algo Pues no tengo Así que mejor Mejor intentar sacar el máximo A Pogba y a Thiago ¿Por qué no los pongo cedibles? Pues porque son centrocampistas Lo que nos sobra Es un jugador de ataque Clarísimamente ¿No? Tenemos ahora mismo Lo que son dos media puntas O extremos Que son Coutinho y Dibala Tenemos a Neymar Que es extremo Y tenemos a Mbappé Que puede ser delantero O extremo Así que lo que nos conviene Es sacar a un jugador de ataque Thiago Jugaría como bien visto Como MC Pogba Como MCD Aunque realmente va a estar el MC Y... Y acompañándolos Pues son media punta Bien sea Coutinho Bien sea Dibala Bien sea Messi Bien sea Neymar Bien sea Mbappé Incluso Neymar y Mbappé Yo creo que podrían jugar Como media puntas Vale Oferta por Jordi Alba Está por ahí Tenemos aquí a Frenkie de Jong ¿Vale? Jugador del Ajax Que interesa al Barça Interesa al Barça A la vida real ¿Vale? Está en la órbita del Barça De Jong Y luego ha fichado para el equipo ¿Vale? En sustitución de... De Sergi Roberto Y nada tío Pues llega el partido Contra el Atlético de Madrid Atlético de Madrid Que ha fichado a Salah Que ha fichado la pasada temporada A Lewandowski Que ha fichado a Mané ¿Se va a fichar a todo el Liverpool? ¿O cómo? No sé tío No sé Bueno Ahí veis el equipo del Atlético de Madrid Y nada mal ¿Eh? Nada mal Y con Griezmann en el manquillo Mané también en el manquillo Ni tan mal ¿Eh? El Atlético Ha sobrado Tío Jiménez también por ahí Por el manquillo Que tenía buena media En fin Aquí nos ha puesto el juego Un equipo que... Que bueno No va a ser No va a ser No va a ser No va a ser el equipo definitivo Ni mucho menos El equipo definitivo ¿Vale? Vamos a hacerlo Bueno El equipo que a mí me gustaría Que fuese definitivo Neymar por cierto Media punta Veis 91 Pilla una medida de la hostia Como segundo a punta Pilla 92 Como delantero 89 Bueno Ahí veis un poco Las valoraciones que tiene Neymar Y para mí Este Que estáis viendo ahora mismo Sería el equipo definitivo Pero estoy en la portería Kimi Chuntiti Baran Alaba En defensa Pogba Thiago Coutinho En el medio Y arriba Neymar Messi Y Mbappé ¿Vale? Para mí el equipo sería este Con Dybala afuera La cosa es que Va a salir cedido O Mbappé O Neymar O Coutinho O Dybala ¿Vale? Uno de los cuatro ¿Vale? Los cuatro están abiertos A ofertas de cesión Y el que reciba ofertas Saldrá Si no sale ninguno Pues los utilizaremos A los cuatro Los iremos rotando Pero la idea es que salga A uno de los cuatro cedidos A poder ser Dybala Vale pues Nada más Nada más Tío Vamos a hacer el banquillo Porque el banquillo este Pues parece que ser Que nos lo cambian cada partido Munir por cierto Partidazo Hemos hecho muy bien En quedarnos a Munir Lo he dicho antes Lo vuelvo a repetir ahora Munir Partidazo Me ha encantado Tío Me ha encantado el partido Que ha hecho Munir Y aunque a lo mejor No le doy tantas oportunidades Porque tenemos Muchísima potencial ofensivo Es bueno que esté ahí Tío Es bueno que esté ahí Porque realmente Es el único delantero puro Munir es el único delantero puro Del equipo Y tampoco es un delantero puro Munir Munir también ha jugado Muchos años Como extremo ¿No? En fin Vamos a hacer el equipo Va a jugar Stones A ver A ver Porque hay algunos jugadores cansados Hay algunos jugadores cansados Voy a sacar a Dembélé Messi está Messi está bajo Messi no Pero es que está bajo Messi Está bajo Coutinho Así no vamos a ningún lado Voy a poner a Messi Aunque esté bajo Porque si no El Espíritu se va a la mierda Y si el Espíritu se va a la mierda Vamos a tener bastantes probabilidades De perder Y no me gustaría Tener que remontar En el partido de vuelta Vale Así que mejor así Ya está Yo no tocaría mucho más También tenemos a Vinicius En plantilla Es que también tenemos a Vinicius Vinicius Yo no sé de dónde vamos a sacar oportunidades Para Vinicius La verdad Vamos a jugar así Mbappé está cansado Messi está bajo de moral Pero bueno Más o menos tenemos un buen espíritu Y nada Saltamos el partido Adiós Joder Volvamos a jugar un partido de vuelta Con muchísima emoción Sí Quería jugar el partido de vuelta Porque es el que decide El campeón Porque podemos ver La celebración de la Supercopa No sé Y porque a lo mejor Si perdíamos Pues teníamos algo que remontar ¿Qué pasa? Que claro Con el 0-4 No hay nada que decidir Es que la eliminatoria está decidida Ya Es que no hay mucho más que ver En fin Aquí van a pagar un poco más Por Jordi Alba Voy a dejar de pedir Tío 2 millones No me van a solucionar nada Y lo único que podemos hacer Es que Jordi Alba Se acabe quedando 41 millones Vendemos a Jordi Alba Ni tan mal Ni tan mal 41 millones Por un tío De 30 años Que está en clara decadencia Es que ni tan mal Es que Alba Nos ha costado gratis Lo de Alba fue un bug Lo de Alba fue un bug Yo creo Pero nos costó gratis Nos costó 0€ Solo tuvimos que pagarle el sueldo Es increíble Pero completamente cierto Por cierto Números de Messi 54 partidos 63 goles 14 asistencias Increíble Vamos al partido Contra el Atlético Un partido muy interesante Un partido muy interesante Del Atlético Sí Muy interesante Muy interesante El partido Atlético Vamos a hacer una cosa Voy a subir la dificultad Tenemos un 0-4 ¿Vale? Tenemos un 0-4 Antes hemos goleado Al Mónaco Al Mónaco Sí, claro Al Chelsea Vamos a probar ¿Vale? Vamos a probar en estrella ¿Vale? Subiendo un poco la dificultad Tenemos un resultado Y una ventaja Muy grande Creo que es el momento ¿Vale? Si hay un momento Para probar Al subir la dificultad Es este Sin duda Vale En Mappé Vamos a darle descanso En Mappé Vuelve a jugar Munir Vuelve a jugar Munir Pues claro que sí ¿Por qué no? ¿Por qué no iba a jugar Munir? Vamos a poner a Arthur Por Tiago Tiago Muy buen partido también De Tiago Se nota que no estaba tan atrás Me ha gustado mucho Tiago En el partido de antes Y no voy a quitar a Neymar ¿Vale? Quiero ver a Neymar en acción Voy a quitar a Coutinho Eso sí Vamos a poner a De Jong ¿Vale? Para darle alguna oportunidad Así que es verdad que La llegada de De Jong Pues corta un poco a Leñá Pero bueno Voy a quitar a Rakitic De ahí Porque Rakitic No me interesa Tiene un pie fuera Y ya está Venga más o menos así Tío Más o menos así Creo que vamos bien Messi está bastante muerto Pero da igual Va a jugar igualmente Lo cambiaremos al descanso Seguramente a Messi ¿Vale? No hay que forzar a Messi Pero creo que tenemos Un buen calendario Creo que después No tenemos partido ni nada Y si tenemos Pues ya daremos rotaciones O lo que sea Vamos al partido de vuelta ¿Vale? Contra el Atlético de Madrid He hecho cambios al Atlético Hombre Juega la banda Ustigrisma Un paso adelante Juega Salas la banda En vez de arriba Sigue sin jugar Mane Ni siquiera está convocado Juega Jiménez en defensa Y Adán en la portería En vez de Black Muy Muy interesante eso Mucho sentido tiene eso Que está haciendo el Atlético Bueno Vamos al partido de vuelta ¿Vale? No hay nada por jugarse Pero bueno Veremos la celebración del título Y jugaré con una dificultad Más alta ¿No? De la que estábamos jugando anteriormente Ahora que tal Bueno Estamos en el Camp Nou ¿Vale? Para jugar el partido de vuelta A la Supercopa de España Jugamos contra el Atlético de Madrid Finalista de Copa Porque Deberíamos jugar nosotros Contra nosotros mismos ¿No? Somos campeones de Liga y Copa En fin Jugamos contra el Atlético de Madrid Que es el finalista de la Copa Hemos ganado 0-4 partido de ida En el Metropolitano Y no hay mucho que ver En este partido de vuelta La verdad Simplemente pues Un partido aquí Para los que queréis Que juegue el partido Pues toma Dos partidos Uno contra el Chelsea La Supercopa de Europa Que hemos ganado Y ahora este El partido de vuelta De la Supercopa de España Que bueno pues Intentaremos ganar también Al Atlético de Madrid Gol Vale Gol Pero he tirado sin querer Tío Hay veces que pasa Que cuando le das muy rápido Al botón de tirar Y al de la X Para vagar Si le das muy rápido A veces que no te amaga Y es lo que me ha pasado He querido vagar con Neymar Ha salido un tiro Adán pues Se ha despejado bastante mal Se lo ha dejado ahí a Messi Y Messi que ha marcado El primer gol Acaba la primera parte Con 1-0 No he tenido más ocasiones Quitando esa Atlético de Madrid Con 61% de posesión Barça 39 Es completamente real Pero parece que El juego en estrella Pues mantiene bastante el balón ¿No? Es difícil de robarla también Pero de momento Atlético sin peligro Y nosotros pues hemos marcado Ahí en esa jugada Con un poco de suerte Ter Stegen salva Y Baran se olvidó De la jugada No, no Vamos a verlo repetido Tío Primero el lateral Primero Alaba Alaba que se va con Griezmann Bueno, no Se va con Kalinic Y deja la banda libre Para que entre Correa Y después Baran Se desentiende de la jugada No entiendo a Baran No entiendo a Baran El rebote del tiro De Ter Stegen Le cae a Baran Vamos a verlo repetido Si es que le cae a Baran Pero no No ha ido a despejar Tío He intentado yo Ir con Baran A despejar Y no Ha pasado En fin Empata la Atlética Pero vamos Que la Supercopa Sabéis que Está más que ganada Qué buena conexión De Munir Con Messi Munir Ahí está El tirito raso Pegado al palo Que marca el segundo Tío Claro que sí Eso ha sido penalti Eso ha sido penalti Neymar Ha sido una entrada No ha sido una entrada Muy fuerte Pero ha sido una entrada Que haya desequilibrado Neymar Y por tanto penalti Qué buena la jugada Uy No me lo creo Tío Con la jugada Que habíamos hecho Bueno 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 La suerte Que ha tenido Rodri Bueno Bueno ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué le ha pasado Atlético de Madrid ahí? No sé Que le ha pasado Atlético Pero marca Vinicius El 3-1 El gol que sentencia El partido La eliminatoria Está más que sentenciada Y nada Pues Vinicius Que sale unos minutos Y marca gol Brutal Brutal Vinicius Tío Sale unos minutos Y revoluciona El partido Completamente Marca un gol Pone una Una asistencia Brutal A Munir Y Munir Que hace otro doblete Tío Impresionante Munir Impresionante Vinicius Tío Gran partido Y otra Supercopa Que nos llevamos 4-1 Ganamos al Atlético En el Madrid Con un doblete De Munir Un gol de Vinicius Y un gol de Leo Messi ¿Quién si no? Veamos aquí la celebración ¿La vamos a ver entera? No No la vamos a ver entera Paso Ya lo he visto Antes de la Supercopa Europa Creo que es suficiente Bueno tiros Ya lo estoy viendo ahí Hemos tirado 5 veces a puerta Y hemos marcado 4 goles Atlético ha tirado 6 veces a puerta Con menos peligro La verdad Con menos Bastante menos peligro ¿No? En fin Hemos acabado con un equipo Bastante suplente ¿No? Hemos acabado Con Semedo Arthur Nibala Que realmente es suplente Munir Aleñá Vinicius De Jong Ha sido un equipo Bastante suplente ¿No? El que ha terminado el partido Y eso me gusta ¿No? Me gusta que los suplentes También tengan Y demuestren esta calidad 4-1 Hemos acabado ganando Al Atlético de Madrid Habéis visto que el cambio De dificultad Pues tampoco se ha notado tanto ¿No? Hemos jugado contra un rival Mejor que Chelsea Sinceramente Al Atlético ha jugado Mejor que Chelsea Pero aún así Se ha llevado otros 4 Tampoco 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 ha puesto Muchos problemas Tenemos ofertas Por Busquets Y Malcom Hombre La salida de Malcom No me la había planteado La verdad Y creo que no me la voy a plantear Si hubiese Si fuese una oferta de cesión Igual Pero es que no Tío Quedarnos con Divalda De suplente Tío O con Mbappé De suplente O no No tío Son jugadores demasiado buenos Para quedarse de suplentes La oferta de Busquets Si la vamos a ver Vale Y con eso Vamos a dejar el episodio A ver La de Malcom Si venga Y encima lo quieres regalado Malcom 20 millones Venga Anda a tu casa Anda 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 la lleve también Aquí tenemos una oferta Por Busquets Por encima De su valor de mercado Por debajo de su cláusula Pero bueno Es una oferta Bastante buena Bastante interesante Y que yo creo Que vamos a aceptar Vamos a aceptar Estos 46 millones Que pone encima La Roma Para llevarse a Busquets No se puede llevar a Malcom Pero se quiere llevar a Busquets Y se ha llevado A Sergio Busquets Vale Ya solo nos queda Por sacar del equipo A Iván Rakitic Vale Es el único jugador Que ya nos queda Por sacar del equipo Y nos quedaríamos con Una plantilla De 25 Vale Nos quedaríamos con Una plantilla De 25 A falta de Que saliese Coutinho Dybala Mbappé O Neymar Vale En este caso En forma de Decesión Nos quedaríamos con Los 23 Vale 23 Plantilla titular Plantilla suplente Vinicius Pilunin 24 Más 25 Que es ese jugador Que ahora mismo Sobra Y que vamos a ver Cual es Venga Tenemos aquí Tres avances así Seguidos Vale Antes del partido De la real Vale Si hubiese sido Directamente avanzar Al partido De la real Pues no Pero venga Tenemos aquí Ahora parones Intermedios Digamos Y vamos a ver Que podemos hacer Dybala sube A 90 de media Joder Joder Dybala a 90 de media Ofecta por Vinicius Del Feyenoord No Vinicius es Intransferible Vamos a seguir avanzando No me ha interesado La oferta de Vinicius Hostia La convocatoria De la selección Me ha acabado De pasar por los huevos Pues nada Llevo la misma convocatoria Que había antes De ser yo seleccionador Ya la próxima Si me fijaré Vale Pero en esta primera En esta primera Van a ir Por lo que había Tío Vamos a avanzar Una vez más Llegar al partido De la real Vale Vamos a avanzar Tres veces Y no vamos a recibir Ninguna oferta Por estos jugadores En serio Nadie quiere cedido A Neymar Nadie quiere cedido A Neymar Ni a Coutinho Ni a Dybala Ni a Mbappé No sé si los jugadores Recién llegados Pueden recibir ofertas Pero Coutinho No recién llegado Coutinho podría salir cedido En fin Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y ya intentaremos Ceder alguno de estos En el próximo episodio Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!